El Instituto Electoral de Quintana Roo, a través de videoconferencias con los organismos públicos locales electorales de las entidades federativas de Campeche, Tabasco y Yucatán, realizará del 1 al 2 de julio del año en curso, el segundo encuentro de autoridades electorales locales del sureste, proceso electoral concurrente 2020-2021. Se contará con la participación de servidores electorales del Instituto Nacional Electoral. La consejera presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo, Mayra San Román Carrillo Medina, señaló que el objetivo general de este encuentro regional es generar un espacio de diálogo entre el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos electorales en mención, con la finalidad de consolidar acciones en beneficio de la vinculación, coordinación y articulación interinstitucional que favorezcan el desarrollo de actividades a implementar en el proceso electoral concurrente 2020-2021.